Música Bueno pues aquí estamos en San Sebastián de los Reyes en De Caldón, hoy vamos a hablar de qué? De bolas, de bolas de golf como esta con Mariana Macías que está aquí a mi derecha, Mariana como estás? Muy bien gracias Guille, que tal estás? Muy bien, pues estamos en San Sebastián de los Reyes que es ahora tu casa, no? Exacto, si ahora llevo aquí los deportes de raqueta y golf que es mi pasión O sea, pade el tenis y ping pong Exacto, me tengo que hacer aficionada a los deportes donde la bola se mueve, no está estática Es verdad, que dicen que es más fácil el golf porque la bola por lo menos está quieta Hablando de bolas Mariana, tenemos aquí, lo estamos viendo, pues una oferta, una gama enorme de bolas Para cualquier jugador, cualquiera puede encontrar lo que necesita Exacto, pero lo que a mi me gustaría hablar ahora es de la novedad Nosotros ya teníamos la TD Tour, vale? Es esta, no? Esta negra Que es la mamanta, vale? Que es una bola de dos piezas Pero que era la bola que teníamos antes, la más blandita Que ya, de hecho, algunos profesionales, incluso en el circuito de Madrid ya la jugaban Sí, es una bola fantástica Exacto, y ya me comentaban que le... Que frena muy bien en el green, que va larga En fin, lo que tiene que tener una bola de golf y sobre todo un muy buen precio que estamos viendo aquí Pues apenas 30 euros Exacto, pero hemos querido mejorar la bola y hemos sacado la Inesis TD Tour Soft Que está ahí en la pera Exacto, que es de tres piezas y tiene la parte de fuera, vale? Es mucho más blandita, entonces da una sensación, un toque mucho más blando Que es lo que buscan jugadores, pues a lo mejor un poco más técnicos Y que también, que es una bola que jugadores medios Que a lo mejor no siguen comprando una Pro-V, que es muy cara, vale? Tienen la posibilidad de jugar con una bola muy parecida Y de nuestra marca O sea, que el Soft es la evolución de la TD Tour de toda la vida, no? Exacto, exacto Mariana, cuando uno quiere comprar una bola o unas bolas ¿Qué es lo que tiene que mirar? Porque tenemos, pues el primer precio de las bolas, bueno, pues que vamos a perder muchas Hasta estas TD Tour Soft que son, pues las mejores de la gama, o las Pro-V, en fin ¿Qué tiene que hacer una persona, un jugador, cuando quiere encontrar una bola que se adecue a su juego? Vale, yo siempre lo que recomiendo es que la bola va en función del tipo de jugador que eres Si eres un jugador principiante, pues necesitas más una bola dura, vale? Porque es la que le vas a sacar rendimiento porque necesitas distancia También, cuando ya eres un jugador medio o jugador de nivel alto Es cuando ya puedes, a lo mejor, comprarte una bola más blanda Yo siempre digo, si eres un principiante, la blanda no te va a merecer la pena Porque no tienes el tipo de swing, el tipo de impacto necesario para esa bola Que es lo que te va a proporcionar, que es mucho más toque y que te frene en el green, vale? Y luego también depende de verano o invierno Porque en verano ya sabemos que están los campos duros Muy secos y rueda más la bola Y tenemos que tener atención a eso La verdad es que es una gozada porque este decaldón de San Sebastián de los Reyes Pues podemos hacer y disfrutar de muchas cosas Por ejemplo, pues podemos coger las bolas Y en el patin green, que ahora os vamos a enseñar Pues podemos practicar un poquito Podemos irnos también al simulador Y también se pueden probar las bolas Ese toque, ¿no? Podemos tener ciertas sensaciones Exacto, para comprobar, a ver si os gusta o no Si notáis la diferencia También dando toques con el blaster Se puede notar también Sobre todo en el pat, yo creo que es donde se nota Y ya en el campo Por aquí se puede pegar bolas Pero donde vas a notar la diferencia Es la rodada de drive Y luego cómo frena en el green Bueno, pues desde 4,99, que lo estoy viendo yo ahí Hasta 29,95 de la IN6 TD Tour Hasta los 55 de las Tiles En fin, lo bueno es que hay ofertas Bolas para todo tipo De colores, para los niños Blanda Hasta bolas que flotan en el agua Exacto, que esa es la CREABOM Que está por aquí Que está, bueno De hecho la estuviste probando Sí señor, sí señor En el centro nacional Y es una bola que han creado algo distinto Que pesa un poquito menos que la bola normal Y yo de hecho cuando la probé Pegué un par de drives Y la verdad que hacía un poquito menos de distancia Pero poco Pero muy poquito A lo mejor 5, 7 metros Y lo bueno es que alguien se va al agua Pues la puede Pues la recupera O sea que si ya los lagos ya Van a perder mucho del encanto que tenían En fin, vamos a repasar con vosotros Y con Mariana Macías Aquí en el decaldón de San Sebastián de los Reyes Muchos departamentos Muchas zonas del área de golf Que es muy amplia y muy grande Así que nos seguiremos viendo Aquí en las páginas del periodo de golf Mariana, un placer, muchas gracias Muchas gracias, Guillem Voy a coger unas bolas buenas Para empezar Bueno, pues aquí la tengo Hasta luego Hablamos de bolas y demás cosas Adiós Gracias, Guillem